Hola amigos de Hábitat Soluciones, hoy estamos en un lugar muy especial porque vamos a conocer el hábitat de un gran artista, acompáñenme. Esta es la casa del escultor José Sancho, conozcámosla. Upe, upe. Hola. Hola Marisol, bienvenida a mi morada taller, por favor, pasa adelante. Pues bienvenida Marisol, muchas gracias por visitar mi morada taller y pues con mucho gusto te mostraré detalles de este mi pequeño hábitat. Sí, cuéntanos, ese es como el centro de la casa. Es la parte, sí es el núcleo principal de la casa porque aquí es donde estamos, ya sea viendo las esculturas o cocinando o comiendo. Tengo una mesa pequeña, si es que como solo allá o si no, la traigo para acá. Pero aquí están algunas de mis obras, pinturas no son mías, son de amigos pintores costarricenses. Y bueno, hay obras pequeñas, obras medianas, hay una obra colgante, algunos son mármoles, otros son piedras ordinarias de los ríos. Hay un bronce aquí pintado, hay maderas también por ahí. En fin, hay una muestra muy reducida de todo lo que es mi trabajo. José, ¿cuáles son los materiales que usted utiliza a la hora de hacer las esculturas? Bueno, como trabajo principalmente la talla directa, utilizo maderas, maderas preciosas de nuestra flora. Uso piedras ordinarias de nuestros ríos, río Pacuare, río Reventazón. Uso también mármoles especiales que consigo por allá, por Europa, y mármoles negros, mármoles color marfil como el turco, el mármol negro procedente de Bélgica, y por ahí hay una pieza pequeña de chatarra que fue uno de mis orígenes, o el principal origen de mi trabajo como escultor. Hace 31 años comencé utilizando materiales de desecho, como la chatarra, que ahí hay una piecita pequeña. Y maderas, repito, fundamentalmente esos son los materiales que trabajo. ¿Cuál es el más difícil de trabajar? Todos son igualmente difíciles, depende de lo que uno se proponga, porque cada material tiene sus posibilidades, sus limitaciones. Y mi forma de trabajar es tener la obra hecha antes de empezarla. La obra está terminada, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y tengo claro qué herramientas voy a utilizar, el material ya está decidido, qué dimensiones, cómo empezarla y cómo terminarla. ¿Usted cocina? Sí, yo vivo aquí íngrimo, solo, y me las arreglo en mi vida doméstica. Me gusta mucho cocinar, porque las partes culminantes del día, para mí las partes no culminantes, las partes climáxicas de mi día son la preparación del desayuno y su ingestión, y la preparación de la cena y comérmela. Para lo cual tengo que ir al supermercado a comprar los ingredientes y escogerlos, y luego, con gran gusto, a veces hay gente que me acompaña, invitados. Pues vamos a conocer la cocina. Sí, encantado, claro. Es muy pequeña, porque aquí solo me movilizo yo, el mobiliario es de madera, porque yo soy esencialmente un carpintero. Aquí está la pequeña estufa, y luego preparo los ingredientes que he ido a comprar con mucha tranquilidad y placer al supermercado. Yo preparo diariamente mi desayuno y mi cena, que son los momentos más hermosos de mi día, esos en que tomo alimento. Este es el taller, qué lugar más lindo. Sí, originalmente todas mis esculturas las fabricaba yo aquí, era un espacio abierto. Luego ya le puse vidrios y lo convertí en una galería de exposiciones. Aquí están representados los temas principales de mis trabajos, que son las figuras animales y los torsos de las muchachas. Entonces, torsos, porque me gusta mucho lo femenino. Ahí con los torsos trato un poco de expresar un ideal de belleza femenina. Y con los animales, pues en muchos casos se trata de gestos o de síntesis o de abstracciones. En otros casos son figuras bastante realistas, que parten muy cercano a la realidad. Y sí, aquí, en este lado de maderas, están fundamentalmente un grupo grande que llamo Flora y Fauna. Y por aquí está incluso hay un torso ahí. Qué bien, ¿cuál es el lugar favorito de su casa? El lugar favorito mío es el taller, justamente donde trabajo, donde puedo manipular las herramientas en función de una idea que ya tengo concebida y madura y proyectarla dentro del bloque. Últimamente he estado trabajando piedras rodadas, cantos rodados y me dio, o me ha dado, mis trabajos van saliendo espontáneamente, no es que yo me los proponga, por hacer serpientes, solo que las primeras serpientes eran culebras que yo encontraba dentro de las piedras, culebras en estado de reposo, no necesariamente durmiendo, y enroscadas. Después de una serie de esas culebras enroscadas, me dio por hacer culebras en actitud de defensa, o sea que en estado, en situación dinámica, que casi están saltando o saltando en el aire. El problema más serio con estas últimas serpientes, de las cuales he hecho unas cinco, es que no se están quietas, no hay manera, hay que cogerlas y meterlas dentro de la piedra, un poco forzadamente, bueno, pero en eso he estado. Y claro, hay conjuntos, como estos pequeños conjuntos que tenemos aquí enfrente, de figuras, yo diría, entre vegetal y animal, porque son insectos que de alguna manera imitan plantas u hojas, yo les llamo las figuras miméticas o los mimetismos, son principalmente en mármol y están montadas en troncos que han sido desgastados y manipulados por la naturaleza, por la intemperie, por la acción bacteriana, por la lluvia, por la oxidación, algunas tienen musgo dentro de esos pedestales, que yo estoy, normalmente estoy echándoles agua para que se mantengan verdes. Aquí al aire libre, estamos en el lugar donde usted hace sus esculturas, cuéntenos a qué horas, por lo general es la hora en que José Sancho trabaja. Sí, normalmente comienzo a trabajar a las 7, 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, sí, el tiempo está bueno, es decir, si no llueve, trabajo aquí afuera, en esta zona abierta, debajo de los árboles, completamente despejada, porque cuando trabajo piedras y mármoles, genero mucha suciedad, mucho polvo y mucho ruido. Si llueve un poco, entonces vengo a trabajar a este sitio específico, donde están mis mesas de trabajo y mis herramientas que están en esta bodega aquí atrás. Pero también mucha parte de mis trabajos no se hacen aquí en Escazú, sino que se hacen en Italia. Entonces yo me movilizo a Italia a hacer las piezas grandes, porque necesito grúas, equipos, operarios que me ayuden, y materiales y herramientas que no tengo aquí. Aquí están para las obras medianas y pequeñas. Es el lugar que lo hace más feliz. Así es, sí es que la felicidad existe. Bueno, yo estoy contento, yo me entretengo, me entretengo mucho haciendo este trabajo que es de carpintería, porque soy un carpintero nato. No solo hago las esculturas, sino los pedestales. A veces pienso que los pedestales, que me gusta tanto hacer, los hago en función de, sí, de las esculturas, pero las esculturas pasan a ser un pretexto para trabajar ya propiamente la carpintería en los pedestales. Cuéntenos el color de la casa. Es un rojo fuerte, muy lindo. Sí, el color rojo no lo escogí yo, lo escogió la naturaleza, porque en un ambiente completamente verde, donde todo el entorno es de plantas pequeñas y grandes árboles, árboles gigantescos, que me dan ese ambiente verde y fresco, pues yo quise que mi casa se convirtiera en una gran flor, porque el rojo es el color complementario con el verde. Pero el rojo también lo he estado utilizando para mis esculturas alborecentes, las metálicas gigantes, que es un color rojo que lo he tomado directamente de una heliconia. Y todas, todas las pinto así, incluso una colonia de pingüinos que tengo aquí atrás, que ahora podemos ir a ver. Me ha llamado mucho la atención el dormitorio. Sí, en esta pequeña casa de madera, en la parte superior, que es un mes aline abierto, no hay puertas, está mi cama y está mi música, que es lo que me entretiene cuando ya no estoy trabajando o cuando no estoy cocinando y comiendo. Sí, es mi pequeño mundo este. ¿Por qué no hay televisores en toda la casa? Bueno, tanto el televisor como los periódicos me distraen, sobre todo me ponen al tanto de noticias que no me interesa saber en el mundo. Y yo prefiero concentrarme en lo que es mis angustias propias, existenciales, mis anhelos, mis ansias y esas las desahogo en el trabajo, en el taller, con las esculturas. Entonces necesito estar muy fresco, muy tranquilo y no ocuparme de otra cosa que no sea de mi trabajo. Bueno, y agradecemos al señor Klaus Steinmetz, amigo personal de José Sancho, por habernos dado el contacto y habernos permitido entrar en la casa de este gran artista. Infinitamente agradecido igualmente. Gracias por ver el video.